Dime que no te dirás, que siempre me honorás, y que en el momento de verte, de que las cosas fallan hoy. Dime que no te dirás, que siempre me honorás, y que en el momento de verte, de que las cosas fallan hoy. Por favor, dime que no te dirás, dime que volverán a ser míos tus abrazos, sin ti no tengo nada, dime que no te dirás, dime por favor, que no te dirás, que no te dirás, que no te dirás. Dime que no te dirás, que siempre me honorás, y que en el momento de verte, de que las cosas fallan hoy. Y o de que siempre me honorás, y que en el momento de verte, de que las cosas fallan hoy. CC por Antarctica Films Argentina